En estos momentos de pandemia, en estos momentos de emergencia sanitaria que nos demanda redoblar esfuerzos a los diferentes actores del sistema de salud, no sólo de la ciudad de Bogotá, sino del país y del mundo, la Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá está supremamente interesada en que sigamos capitalizando esto que podría ser una crisis, tal vez la más fuerte crisis en salud que hemos vivido en generaciones y capitalizarla para gestionar conocimiento, capitalizarla para que aprendamos todas esas cosas que teníamos allí guardadas como sector salud y que seamos capaces de poner en función del bienestar de las personas afectadas por el COVID-19. Por esta razón, la Subsecretaría de Servicios de Salud ha desarrollado un foro con participación nacional e internacional para que hagamos entre todos referenciación comparativa y para que sigamos aprendiendo entre todos nuevas estrategias. Estrategias alrededor de la seguridad del paciente, la humanización de los servicios que nos ha demandado tanto en este momento, sacar el lado más humano de la atención en salud, alrededor de la gestión de los riesgos y alrededor de la transformación de la cultura de las organizaciones, precisamente hacia tener unas organizaciones cada vez más humanizadas y seguras para nuestros pacientes en la ciudad de Bogotá y en el país.